Existe el mérito suficiente para acusar constitucionalmente al ministro Giorgio Jackson Drago. Se encontraba en una comisión cuando se enteró del anuncio republicano, nueva acusación constitucional en contra de Giorgio Jackson, cuyos fundamentos de inmediato fueron respaldados por más bancadas de oposición. Comprometer gravemente el honor de la nación, infringir la constitución y las leyes, y por haber dejado estas sin ejecución. La UDI va a apoyar con fuerza este libelo y nosotros vamos a firmar esta acusación constitucional. Segundo intento de la oposición en contra de Jackson, la primera fue rechazada en enero de este año, acción que se presentará el próximo lunes, tiempo prudente según el sector, para que el presidente reflexione y analice un cambio de gabinete. ¿Usted está involucrado en algún hecho de corrupción para que se le catalogue de esa manera? Absolutamente ninguno, y por lo mismo es que yo espero que a partir de esta acción, esperar ver qué argumento se presenta por parte de quienes están realizando este libelo. La permanencia de los ministros de Estado no dependen del chantaje de una acusación constitucional, dependen de la evaluación que hace el gobierno. El caso Convenios complica desde hace semanas al ministro de Desarrollo Social. Los dardos incluso son oficialistas parlamentarios que más de una oportunidad han exigido explicaciones. ¿Ocurre eso mismo en su ministerio? ¿Ocurre lo mismo con las seremías, con ese tipo de discrecionalidad? No hemos observado ninguna, hasta ahora, ninguna de las transferencias que respondan al método que describe bien el senador. Miembros de la bancada socialista en el Senado han criticado duramente a Giorgio Jackson, generando intensos debates en el partido, senadores que de todas formas no están de acuerdo con una acusación constitucional en su contra. Las causas de Atacama y Antofagasta que involucran a su cartera están siendo investigadas por la Fiscalía, al igual que los traspasos a fundaciones que se hicieron desde el Ministerio de Vivienda, dos secretarios de Estado que podrían ser llamados a declarar por el Ministerio Público. Nadie está en Chile por sobre la ley y estamos muy seguros que ellos lo tienen claro. Pero insisto, cuando corresponda que se te vuelva una autoridad o cualquier testigo, cualquier ciudadano, lo vamos a hacer por los canales formales pertinentes. No hay ninguna citación que me haya llegado. Yo, la verdad, no tengo ningún antecedente respecto a aquello, pero, insisto, nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca cuanto antes. Cuando fui a Antofagasta a entregarle toda la información que nosotros tenemos, el fiscal me pidió el teléfono personal porque me dijo probablemente lo voy a citar como testigo. Caso convenios que también golpea a las gobernaciones regionales. En Los Lagos, una que está en el foco por el convenio firmado con la Fundación Kimun, donde ya fue formalizado y detenido Diego Ancalao. Por este escándalo, el gobernador removió a tres funcionarios del GORE, cuestionados por el Consejo Regional. Esto se debería haber hecho hace muchos meses atrás. La jefa de división de fomento fue precisamente quien eligió y reconocemos los criterios a las fundaciones. Ahora viene la etapa de cómo usted garantizar que todos los recursos públicos que estamos destinando se usen de la mejor manera posible y a eso obedecen los cambios de directivos que estamos haciendo. La justificación del gobernador por un caso que tiene una orden de detención pendiente. Se trata del presidente de la Fundación Kimun, Jaime Wincaue, presunto responsable de la venta del CFT y Pelos Lagos, a la Fundación de Diego Ancalao. El año pasado, este acompañó como asesor de los centros educacionales, a Wincaue, a una reunión en la Superintendencia de Educación Superior que quedó registrada en la plataforma de lobby. Yo no pertenezco a Kimun y nunca he recibido un solo peso. El directorio de la Fundación decidió adquirir los derechos y los bienes porque encontramos que tenemos la capacidad de sacar adelante esta institución. Así, la semana pasada, el ahora formalizado Ancalao justificó la polémica compra. Sus funcionarios hoy aseguran estar abandonados. Desde el día viernes, cuando tomaron detenido a Diego Ancalado, esto quedó nuevamente a la deriva. Nos embargaron las cuentas. No hay plata. Y ahí quedamos. Esa fue la respuesta que no dio. Caso convenios que tiene a otros funcionarios en la mira. Una de ellas, la directora de presupuesto, Javiera Martínez, que el año pasado autorizó la autonomía presupuestaria de los Gore. Durante este gobierno se hicieron cambios en las normas de probabilidad y transparencia que las debilitaron, las relajaron. Sería bueno que precisara cuáles son esas normas. Los casos que están siendo investigados son mayoritariamente del año 2022. Por tanto, bajo la ley de presupuestos que fue aprobada el año 2021, cuando había otro gobierno. La fiscalía ya adelantó que quiere conocer esos cambios, por lo que no descartocitar a la directora de presupuestos. Cambios de la ley que este miércoles explicará el ministro de Hacienda en el Senado, todo ante las dudas de los parlamentarios que impulsaron una comisión investigadora por el caso Convenios, que trabajará en paralelo al proceso que hoy se anunció y que tendrá Giorgio Jackson como protagonista, enfrentando otra acusación constitucional que, de prosperar, podría votarse el 11 de septiembre. Recién se retoma el trabajo parlamentario.